que marca un precedente y que permitirá que cerca de 100 comunas imiten esta iniciativa a fines de este año. Daniel Herrera, CNN Chile. Hoy en Dell trae una gran innovación para que vivas más y mejor conectado. Presentamos los nuevos planes Multismart para que conectes todos tus dispositivos y compartas los datos de un único plan, de manera simple. No esperes más. Nuevos planes Multismart de Dell. Si eres cliente, disfrútalos. Y si no, cámbiate ahora. Una innovación más de Dell. Vivir mejor conectado. El mejor panorama para este verano está en Penco. En estas vacaciones, visita nuestra ciudad histórica y disfruta de sus hermosas y seguras playas. Un paseo familiar por la costanera, la mejor comida del polo gastronómico del Irquén y las más entretenidas actividades a solo minutos del Gran Concepción. Este verano, vívelo en Penco. Penco, ciudad histórica. Acércate a CEDUC-UCN. Gualpen ya cuenta con el primer centro de formación técnica de la energía en la región del Bio Bio. CEDUC-UCN. Acreditados por cinco años. Carreras de alta empleabilidad. Estudia gratis con la beca Nuevo Milenio III y beca ENAP. 160 becas de gratuidad disponibles. CFT de la energía, CEDUC-UCN. Con el apoyo de ENAP, Ministerio de Energía y Municipalidad de Hualpén. ¿Sabes lo que es hacer la corta? Esto. Tener internet móvil hogar sin necesidad de técnicos ni instalaciones. Navega con cualquiera de nuestros convenientes planes y te regalamos 100 gigas en red 4G. ¡WAM! Nadie te da más. Bien, solo segundos nos separan de las 14 horas. Seguimos con más informaciones aquí en Noticias Mediodía por Canal 9, Bio Bio Televisión. Muchas gracias por continuar siempre en nuestra sintonía. Bueno, además de destacar los proyectos sociales como las viviendas y áreas verdes y referirse además a temas económicos, la mandataria reiteró los avances en la reforma educacional, Michelle Bachelet, y además también se refirió a los cambios que ha impulsado el gobierno y las polémicas que esto ha generado en diferentes partidos políticos. Algunos dijeron y algunos dicen todavía que los cambios son muy difíciles de hacer, pero los hechos están demostrando lo contrario y podemos hacerlo de manera responsable por un lado y con calidad por el otro.